Muy buenas a todos Aquí seguimos con el Let's Play del Dark Souls Y no hago saludos, ni muchas cosas raras Porque aquí me da miedo A ver si lo despeñamos Voy corriendo de aquí Voy a ponerme un sitio más segurito Hombre, aquí nada es seguro, realmente Pero más seguro que ese, por lo menos Ya Tengo más espacio Esta es la babosa desastraña Están las estrellas, por ahí Sube Cáete Y te caes tú Ya no, cinco más porque vaya que me caiga yo ¿Y si era de resbala o se engancha tu pie de tiro? Pues nada, a la hoguera Joder Como la bruja de la Inquisición A la hoguera, a la hoguera Vale, por aquí estaba el objeto este Y creo que era a la derecha Ahí, ahí va una Espera Desciende, desciende Pero poquito a poco Y ahora habrá Vale, ahí Malo Está el bicho Ahí hay un objeto ahí abajo Ahí hay un muerto Yuhuu A mover por aquí Ahí hay una escalada para arriba Una escalada para arriba Un objeto abajo Y creo que un camino también para abajo A ver, si me pongo debajo de la bosa seguro que es malo Seguro Hay un arma A ver Ahí no hay camino Pero claro A mí me da susto, entonces vamos a tirar por aquí a ver qué pasa Para arriba Para abajo no hay camino ¿No hay camino por ahí? ¿Alguien de para abajo? ¡Hostia! Sí, hay camino para abajo Porque está el bicho ese que está custodiando el camino Vámonos para arriba que es el asusto De hecho creo que tienes que ir para abajo Yo creo que aquí habrá algo, digo yo Aunque solo sea... Aunque solo sea... Ah vale, ese hoyo es para ir por debajo de la bosa Para coger objetos Pero tenéis que ver que me ha dado ante la bosa No he visto el otro y no lo delante Me cago Cuidadín Igual hay un tío... Sí, ahí estáis por abajo Para la maseta Bueno, para la bosa eso ¡Hostia! ¡Se ha bloqueado! ¡Foltereta! ¡Foltereta! ¡No jodas! ¡Salta! ¡Corre y salta! ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Ya se ha desbloqueado! ¡Se ha desbloqueado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cozón muerto! La bosa que no sé cómo voy a matarla A flechazos se va a matar realmente O a cosa a distancia A lo mejor si te pone debajo te lo carga Pero tampoco lo que hay abajo de la bosa No lo buscan nunca Una piromancia Que te va quitando vida Con el tiempo No, te tira, ¿eh? Bueno, pues me ha pegado No, quiero hacer esto Para ver lo que me quita No, ha llegado ¡Foltereta! ¿Me quita vida o no me quita vida? ¡Yo creo que sí! Va dando dos pasitos con la piromancia Te va pegando ¡Ah, ya! ¡Uff! Que no sé si te puedes... Colas por ahí, ¿vale? Ya, cae por ahí Perfecto Es que no sé dónde está ¡La vida! ¡Ay, me falta un poquito! A flecha de esto Ya que estoy lo mato, ¿no? A flecha de esto los carga Y si lo mato ya no aparece nunca más, ¿no? No Me mata por el hecho de quitarlo de en medio O sea, le he pegado como objetivo Bueno ¿Estás pegando o le estás pegando al aire? No sé, le estás pegando Es que es como... Como que estás haciendo las flechas muy cerca Lo que después de yo Es lo que ha pinchado Ahí ya tiene que ir Dos flechazos ¡Ay! ¡Venga una pila alma! ¡Mil! Vale, podéis venir por el camino ese ¡Pero mancia! Poder interior La usa Te hace más fuerte Hace más daño Pero te va quitando vida Por el tiempo ¡Cojones! Una camarita ¿No hay nada por ahí? Se veía un bicho aquí Uy, se lo van para abajo ¡Ah, mira! Puede seguir por ahí Sí, pero aquí no hay nada ¿No? Sí, pero no No hay nada Sí, tío, es que no me caigo Sí, pero si no te caes es malo Porque habrá trampa o algo de eso seguro Siempre tienes que pensar mal ¿Vale? Joder Joder Ah, vale Lo contrario ¿Cómo lo contrario? Sí, pues tú has venido por ahí enfrente Ahí enfrente Justo No, no es para abajo Hino enfrente Ahí está el jefe, ¿no? No Ahí, tú has venido Bueno, ahí no Pero tú has venido por algún lado ahí Vamos a recibir Pero para arriba Sí Ah, eso es Por arriba De donde te voy a venir Yo sabía que hubiéramos venido por algún lado ¿Es cambio de zona? Sí Es un jefe, ¿no? O jefe O no jefe No jefe, no creo, ¿no? Hombre, vas a tener que luchar en una plataforma voladora Normalmente no son todos los cambios de jefe No Todas las nieblas cambios de jefe Es que ahora te pueden invadir Vale, esto no es jefe Ahora ha habilitado la invasión Es parte del mapa Si juego online Si no juego online, no Y... Ah, vale Este es la escalera Hombre, se ve el fondo Bueno, más nítido Quiero decir Porque antes se ve el fondo Hay otra Hay otra Hay otra escalera No sé Pero hay que mirar antes No, no, si yo es porque Para que no te vaya a mudar el filo y te mate Hombre, se ve el mejor fondo Y como este sitio Un coñazo Cuidado que Te chorreas por ahí Hay un camino que es por ahí Bueno, por allá atrás O por ahí No sé Ponte el escudo Ponte el escudo Tú ponte el escudo Es que me suena a un sitio así Aquí vienen los colegas Aunque aquí no hay nada Aquí no hay nada Por lo que veo Bueno, ahí Si tienes valor Creo que te puedes tirar Bueno, o no No, no te puedes tirar Que va No, sin que yo vea nada No parece El puente ese Pero pues Pero no hay nada, ¿no? A lo mejor No sé A lo mejor te caes de arriba Al puente El bicho ese El bicho ese Es el local Tal vez Ah, bueno Si lo ves bien Es un humano Que se ha Convertido en eso Porque tiene boca Lo que pasa es que No se ve bien Es como un humano Funciona con un mosquito Porque Arriba de la boca Que tiene de fuego Está la cabeza humana Un mosquito humano, ¿no? A ver, más o menos Es que Digamos que es un concepto raro, ¿vale? Y creo que ahí había Tío que te Con la cervatana Y ese porque está mal Lo he tirado de arriba Yo qué sé Es que me suena Que aquí hay un tío Con la cervatana, ¿vale? A mí me gusta mucho Tirar la cervatana Pero Habrá caído aquí Puede ser Me espera un poco Aunque no estoy seguro Mejor he echado de arriba Y yo te la he cargado, ¿vale? Hay un bicho Un bicho escupe fuego Hay otro bicho He visto dos bichos escupe fuego Tóxicos Con la cara No lo he visto, ¿vale? Ni yo No puede subir Tiene que tirar Yo creo que está abajo Porque enfrente no hay nada Es pareja en sí Por eso lo puedo Lo que pasa es que no lo veo Hoy voy a estar a la derecha A la izquierda, ¿sabes? ¿Dónde coño estará? Yo creo que en este está abajo De la plataforma, digo Es que no ¡Ah! Lo he visto Izquierda, izquierda Está ahí Izquierda, lo veo, lo veo No sé dónde está esta mente Pero está justamente Dentro de tu cabeza Creo que aquí no me llega Vale, está ahí Se quedan ahí, vale Perfecto Para que tú no lo veas Tampoco No Mierda No me confundo Te curas primero Pues si vas a tanquear el veneno No Menos mal que te ha gastado Vamos a ver Es que se oscurece la zona Y no se ve Nos estamos acercando a la pantalla ¿Vale? Porque no veo una mierda No veo nada Me cago en todo Hombre Por ahí ya la zona de ahí Para abajo Creo yo Yo no lo veo Esto da muy pido, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿What? ¿Está disparando allá? Yo creo que se ha caído Sí, se ha caído Toto Yo creo que se ha caído Que Está Intentado Atacar o lo que sea Se ha caído Y Mira, por ahí creo que va a sonar un poquito más alta ¿No? ¿Pero bien, 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 ¿cómo dispara? Sí, sí Porque Crees que está Ahí al lado tuya Pero al parecer no Bueno, ¿y cómo se baja? Saltando Bueno, saltando Dejándote caer Mejor dicho, pues si salta A ver, no creo que te haga Eso no te quita vida Hombre, te quita vida No Vale Estoy investigando que no haya dicho Sí Ese, pues eso es mi Puff ¿Se ve por ahí? ¿Al tonto de la cerbata? También está súper oscuro y no veo, ¿vale? Los disparos siguen, mira Por la vasija Fíjate la vasija un poquitín para arriba En diagonal Es millón a más Vale, ahí ya he visto Ahí están los disparos Entonces todavía está ahí Ando por el culo Esa es la escalera que es para subir para arriba Ah, vale Que te has caído Bueno, que te has caído Que te has caído para la derecha Y se ha caído el muñeco Y no puede Y no podía volver Como has dicho, me tiraba Sí, porque es que es para abajo Ah, vale Lo que pasa es que como te has caído Hay un escalón y no podía subir Ah, vale, vale Es como aquí Que hay unas caigas Pero también te puedes girar Si quieres Ah, vale Tiene que ir más bajo los bichos Bueno Parece que está abajo Y ahí están Ahí están los mosquitos Ah, me está El 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 No sé muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí ¡Hostia, el mosquito! Sí, vienen dos Cuidado Es que Lo sé, lo sé Espera que venga hacia ti Vale Te regresan cosas los mosquitos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ah Tiene que ir para atrás Porque no bajan El muñeco no sabe Bajar Pero parece que claro Ahí no es una mierda Tiene que ir Joder Tiene que seguir bajando No Eso lo mato yo Hay más mosquitos ¿Eh? Lo veo Creo que son O infinito O tienen 20 mosquitos El juego o algo así Es que como Están a diferentes niveles ¿Sabes? Te has cargado el que no es Ya Pero bueno Vale Ya Hay mosquitos Si, van mirando todo el rato ¿Vale? En serio Los mosquitos son asquerosos No quitan mucho Pero da por culo Lo veis que No baja El apuntado Y pues ahí no puedes colarla La flecha Se queda como si fuera La pared invisible ¿Y ahí dónde está el bicho? Ah, mira Ahí lo es Ah, mira Pucha de vagabundo Y bracamar Que bien Es una espada Un poco Un espada curva Es que son chiquititos Y tienes que pegarle con la punta Entonces tienes que coger Velocidad Bueno, velocidad Yo hay que ver otro por ahí Si, lo vi Pero para que no solo está Ahí, ahí Ahí está Perfecto Uff, que coño ha sentido hacer batana, macho No sé No sé ¿Qué metro que era? Abajo Abajo hay, ¿vale? Pero oye, si disparas por ahí Hay que dispare Todo por culo Tu objetivo es ir a la derecha No, ir a la izquierda Ah, bueno Sí Eso es venido Bueno, entonces tira para aquí, ¿no? Sí ¿Por dónde? Por ahí abajo Báscadela ¿Bajarme? Sí Ha venido por ahí abajo Por ahí arriba Ah, vale Este, hay otro De ahí ir disparando Y habrá Los mosquitos Bueno, los mosquitos Los Bueno Vamos Vale Aquí nada, ¿no? No Es pues ¿Por dónde han venido los mosquitos? Pico levantado Ahí está El destino El botanero Creo que ahora le pegas con el arco Porque ya es muy recto, ¿vale? ¿Estáis? Me cago en los calabres No, a ver Disparo Está pegado Donde no, me cago Y en el otro Ata, se los cargó Te pega arma Y te cago Ah, te cura mejor Primero Bueno Ya me he curado Este, ¿no? Sí A dar la Bueno, a la X Para que se quita toda la mierda Vale Y creo que ya no hay más Por ahora ¿Qué se ha matado? Bueno, no es que se ha matado ¿Sabes qué? Viene el mosquito Se ha tirado por el precipicio No, las alas Son el Ah, vale, vale Nos vemos como gordos Sí, el que ha dicho Que se ha matado Pero que no se ha matado Sino que se ha tirado Por ahí abajo Y el objetivo es por ahí Y el que se ha matado Como siempre Te lo puedes dejar Es un arco O un palo de madera Tampoco Es que pese mucho Aquí están debajo del puente ¿Sabes? Son dos machos Son dos y yo Cuidado Vale, no llega No llega ¿Y vendrán esos donos? Bueno Bueno No Cambio de... La ralentización Muere 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 La vasija Ahora es cuando te vas a envenenar Si o si TX para la derecha Pues el pantano Para la derecha Por allí No, para la derecha Por allí Para allá Para la derecha Para... Pega la opa Bueno, o la columna Tengo que Empieza a andar Si, corre O lo que sea Te va a envenenar Porque te va a envenenar ¿Vale? El pantano es venenoso Y te va a envenenar No corre, de hecho Porque está en un pantano Es que está alto, asqueroso Y hay un bicho ¿Y qué? ¿Me mato? Si, te molesta ¿Aquí no me envenena? Ahí no Pero ahí como ya está envenenado Vente por ahí Vuelo yo ¿Qué hoyo? ¿Por ahí? Si, ahí a la derecha Ahí va a la derecha Sí, sí Voy, voy La hoguera que hay aquí Ya no hay más hoguera Uff Ya he encontrado ¿Qué hay? Pues no, sabría decir Mira, aquí está Está la hoguera ahí al lado Por eso Un cofre Si puedes bajar, puedes subir Eh, me tiro Se me matan de igual Está al lado la hoguera Por eso Como mucho se me cae yo Que es el techo Y me aplasta O me cae un bicho gigante O algo Es cama de dragón Para mejorar armas especiales Armas normalmente Armas de dragón En plan Que te haya soltado un dragón O que se haga con arma de dragón Como aquí que no sea arma Teniendo lo que era al lado Me puede encerinchar como un pavo Lo que le dé la gana Lo que le dé la gana Puede gastar la arma En los nivellillos A eso voy Y puede subirla del rango La hoguera Si quiere También Vamos a ver que le subo Un nivel nomás Sí, sí Estoy mirando bien el aguante O la vida O lo que os quiera Un poquito el aguante Está bien subir un equilibrado Uno de aguante Uno de vida O lo que tú quieras No es ni malo ni bueno No sé cómo así el aguante Tengo que seguir subiendo Lo mismo que la vida Sí Aguante un poco para la energía Y para el peso Y la vida para que te peguen menos No, si puede prender esto Sí, pues interior Pero Tiene que darle Le doy Le doy Es que si no no puede seleccionar el hechizo Sí, pero que le puedo dar Aunque no lo use No gasta nada ni nada No, no gasta nada Eso es como un hechizo Pues ya está Está prendido, ¿no? No, no, si eso está prendido Eso es para venderlo en la ranura Ah, vale Siempre que tuve todo el hechizo ahí Están prendidos todos Ah, vale, vale Eso es como tu inventario de hechizos Repara Ya, no está rota la armadura Lo gold, no me han tocado Avívate Ah, sí Sé humano Le va a salir Ya Sí Sí Después la aviva Ya tengo más frasquitos Ya tiene diez frasquetes Ya no es Ya no es Ahora ve Hech Hech ¡Venga, llama! Yo te tiene que invadir un NPC ¿No es más que te invade una vez? No Bueno, si le gana, me refiero Si lo mata, pues tiene que te invade hasta que... Ya te he equivocado El NPC te invade más por la derecha Puta Ah, no No, eso es fango Bien, eso es veneno Bien Espérate, veneno ha quitado las mierdas que hay en el... En el de este Sí, tiene bracitos de persona Sí, es que es una persona mezcla con insectos, más o menos Oye, ahí viene un objeto Sí, ahí está Dale Te viene a por ti No está ahí enfrente ¿Quién? Eso, cosa roja Ah Oh Te puedes meter al lado de la hoguera Eso voy Uuuuuh Ahí tengo más fácil Para matarla Y juega en casa Exactamente Y si te matas, está ahí al lado Es que está al lado, tiene que pegarle con el pincho No tiene aguanto, ¿vale? Ya, ya Pues ya casi lo ha matado Te va desnuda, tío Solo tiene un machete y una bolsa de basura en la cabeza Cúrate Porque te iba a matar Sí, sí Joder Es que estos bichos son muy asquerosos Porque Meten el ataque fuerte Mierda Es que Para la barda Los mosquitos son muy asquerosos Porque son pinchitos Pero no estás justamente enfrente, ¿sabes? Bueno, ya no me vale más el bicho este, ¿no? Cúrate Y le recoge sus cosas ¿Qué estás ahí? Asco de bicho Porque el mosquito está asqueroso Más humanidad Sí Y más humanidad Y más cosas ¡Ahora! ¡Bien! Juego con el mosquito y viene otro lado ¡No! Es que una zona llena de mosquito Cuérdate otra vez Y sigue cogiendo las mierdas Cuchillo que han hecho Pesado Es que eso fuera asqueroso Los mosquitos Porque está en rampa también, ¿sabes? Entonces está en rampa Y tiene que pegar justamente Con el pinchito de De la barda Si o no, vale ¡Joder! Es que son casi infinitos, ¿vale? Los mosquitos Con la espada, con la clima es más fácil Sí Bastante más fácil No, por culo Está arriba Ya está Después, cuando llegues a una zona más segura Puedes probar el cuchillo carnicero Bueno, y la de esta El jefe está a la derecha Digo que ya ha matado a la tía de este digo Sí Ya está, ¿no? Sí, aprovecha que está en humano Y te va a cargar el jefe De zona Si puede esquivar los mosquitos Pasa Que está allí Los están los tíos con una piedra en la cabeza Mucho mejor Y si te coges porque estás volando Pues cambia dos manos y le pega un Mierda 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 Vale Tengo esto Esas cajas para volver Arriba Vale Vale Y después puedes probarla Cuando mata al jefe Yo digo porque como tiene la humanidad Puede invocar al bicho que te has matado ¿Dónde está? Allí enfrente Está ahí enfrente Velo yo que hay ahí en medio Sí Y ve los dos tíos que tengo con la piedra en la cabeza Sí Pues tiene que esquivarlo Si te vas por la derecha así No me ven, ¿no? Eh, no sé si te ven Pero tienes más posibilidad de que no te ven ¿Dónde están los bichos? Te van a ver nada seguramente No hay un correino anche ¿Cuál es? ¿Verdad? No hay un correino ¿Verdad? ¿Verdad? No hay un correino Por el costado Pero sin perder de vista Lo he dicho igual ¿Vale? Que creo que no llega Pero por si acaso Y ahí ya no te envenena Cuando llegué A esa zona Va por ahí Por ahí enfrente Ahí está el hoyo Ahí está el jefe Ya si no te han visto Lo de las piedras ¿Y la tía que tengo que invocar? Está más para adelante Si no te pegan Tú no le pegas Están rezando A su diosa Si ellos no te pegan Ahí está Vale Si, si Puedo como Ya he probado con la alabarda A ver como va Invoca y para dentro Corriendo del tiro Corriendo del tiro ¿No? Eh, por qué no Ya, ¿no? Si Cuando tú quieras Y es que eso no hace falta Ni esperar Si quiera Ya sin boca Solo viene Oh, tiene animación Entonces jefe Tochillo, ¿no? Si ¿Araña de la alabarda? ¿Araña de la alabarda? ¿Araña de la alabarda? Ah, bueno No hay emoción Que era de los hombres de fuego Con esto, ¿no? Con esto era fuego, ¿no? Ya de gran modo Es un balro de araña, ¿no? ¿No más? No, porque ya lo he visto. Pero sufríen si que sería de veneno. Uy. No. Realmente la lava, si la tocas... ¿Por qué te creías de unos rodeos tan raros? Digo, que lo digo... Ya, ya, sí, sí. Pero que ya me lo he supuesto, por eso he quedado rodeos súper extraños. Pero la Miltre tiene un... Una resistencia a lava bastante interesante, ¿vale? Y eso que va la tía en pelotilla. Hace cuarenta y seis años. Pero tía habla. Vale, ya está, ya está, ya está bien, ya está bien. No hay que cerrarse. La Miltre no hace daño, pero a ella tampoco le hacen daño, ¿sabes? Una cos... No, dos sillas de daño, ¿eh? Sí, en verdad la quiero para que tanquee. Mira, cuarenta y seis años. Esta es... la Miltre, esta es la... Los gatos del Monster Hunter. Sí. Vale, quitamos esto. Ahí va. Vale, no, no, no. Es que hay una... hay un hechizo que te tienes que alejar. Vale. Pero básicamente ya está, ya está. Fuera. Porque es que la Miltre no es normal, ¿vale? Mira, alma difícil. Ah, vale. La puedes romper y coger alma. O cuando llegue a un herrero en concreto, la puedes cambiar por un arma. Creo que esto te da un toque, un estoque. No, por el otro lado. Vale. Bueno, por ahí es para volver, ¿vale? Pero... Se va con el tiempo. Tiro para acá, ¿no? Sí. Aquí no hay la campanita, ¿no? Sí. Ah, ¿sí la campanita? Sí. Ah, luego tengo que tirar para atrás, supongo, ¿no? Sí. Pero como va la campana, supongo que ya no habrá enemigos. No, no hay enemigos. Cuidado que hay un hoyo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Llave. Casi nada. Ahí la has censado, ¿no? Sí. Bueno, no, no ha censado. Creo que es campana. Ah, vale. Sí, es campana. Campana, vale. Y ya está. Hemos abierto la segunda campana estas. Ya ha abierto las dos campanas. La de las profundidades. Y la de las alturas. Y ahora hay un gigante muy majo que dice, hostia, las dos campanas han tocado. Pues tengo que abrir la puerta. Uff. Ya creí yo que tiene que coger el mando. Aquí va el gigante. Hombre, ahora no. Porque cuando se lo encuentre igual no es tan amigable, ¿vale? No, cuando no vaya a por él, ¿no? Sí, pero cuando vaya a por él, ¿te refiero? Eso no, al final también. Llega a por él. Por lo que yo me refiero, me ha dicho que me encuentre y a ver si va a hacer errante. No, hombre. Está ahí arriba de la fortaleza. De Shin. Está en Fortress. Está en un hueso de regreso. A por favor, eh. Sí, pero todavía sigue habiendo un poquito más de sitio. Que... Sí, por ahí va a joder, creo. Sí, por ahí va a joder. ¿Sale otra vez el sol? Ah, todavía no. Por ahí. Por el hoyo. Sí, sí, por el hoyo, por hoyo. Es una zona que no tienes que ir, pero... No pasa nada todavía. Sigue, sigue, sigue. No, nada, no hace falta cubrirte con el escudo. Sí, esto es muy feo. Sí, pero... Porque es una zona nueva, que es una zona de nivel medio-alto, ¿vale? O sea, a mí lo que me interesa es lo que hay al principio. ¿Qué hay? Ahí enfrente. Que se ve oscuro. ¿El qué? Eh, lo que está... Eh, 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 eh... Pasos pa'lante. Ah, la hoguera, vale. Pero digo, que... ¿É que estaba mirando esas cosas? Que parecen enemigos. Son medio enemigos. Vale, esto... Tú estás pendiente más de eso, que lo vi más peligroso. Pero es para dejarte ya, digamos... En la hoguera. Tía, que muchos niveles, ¿no? Hombre, estamos... Tres niveles. Ojo, ojo, ojo. Tengo que hacer un café grande, tío. Es normal. A ver, 17... No, esto no es. Esto. Oye. Ahora que ya... Pues no sé en qué gastarlo. Pues cuando lo sepa, termina el vídeo. Sí mismo. Sí mismo. Toma por culo. Ya. Bueno, y este acogedor... Lugar... Calientito. Aquí hay un saludo al que no tengo peligro. Aquí hay un saludo al que no tengo peligro. Aquí hay un saludo al que no pasa nada. Bueno... Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Soul con Paki y las muertas elegidas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.